Voy o no voy Voy o no voy Ay no sé, lo mejor es decirle a los muchachos del piquete Venir a ningún lado Es que si les digo la verdad se van a reír de mí Ay no, no sé ni qué hacer Dime, ¿ya estás lista para la diversión de esta noche? Este, bueno No, que no se diga más que ya está todo listo para que los cuatro lo pasemos súper bien Yo estoy tan entusiasmado, ¿y tú? José, es que yo quería Y ya sé, que tú querías antes presentar el programa Bueno, ya de la noche Mira José, déjame hablar a mí ¿Por qué lo que tenemos planeado para esta noche no lo hacemos de día? ¿De día? ¿Tú estás loca? Si lo emocionante es hacerlo de noche Es que yo quería Ya me lo dijiste ya, que querías hacerlo de día No, yo lo que quiero es presentar el programa Y luego te digo, ¿por qué no lo quiero hacer de noche? Tú me vas a fundir a mí Ya le damos color a la tarde ¡Súmate al piquete! A ver, la televisión Abreña Venga Mira José, es que a mí no me gusta esa idea de pasar la noche en casa de otra persona No, 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 no A mí me parece que tú no entendiste, ¿no? Nos vamos a reunir en casa de Daniela para hacer una pijamada Y eso es como una fiesta Vamos a oír música, vamos a jugar con lo que se nos ocurra Vamos a merendar y vamos a hacer cuentos de terror con la luz apagada ¿Eh? Con la luz apagada Cuentos de terror ¿Ves? Eso es lo que no me gusta de ninguna pijamada Ah, ya entiendo Tú lo que tienes es Ay, les traigo una mala noticia No me vayas a decir que Sí, eso es mi mitico, la pijamada se suspendió Los padres de Nena tienen que salir a última hora Qué bueno Y Daniela se va con ellos ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oye, yo tengo una idea Ajá, allá va con las ideas Yo tengo un amigo, que el papá trabaja en un estudio de televisión Y... Él está haciendo guardia hoy Si ustedes quieren nos podemos colar para allá adentro y pasar un rato Oye, a mí me parece muy buena idea ¿Y a ti, Carla? Bueno, si es un estudio de televisión Deben haber bastantes luces Sí, me encanta esa idea Lo único malo es que está un poquito lejos Bueno, ¿y cómo llegamos? ¡Con la magia del programa! Oye, Maguel me engañaste Me dijiste que tú eras en un estudio Y es una boca de labo José, ¿para qué haces eso? Si sabes que le tengo miedo... ¡A la oscuridad! Bueno, ya que lo saben, vámonos de aquí No, esto está súper emocionante Para invitar a los niños a soñar en el cuento de hoy Caballero, ya es en la bobería ¿Saben que le tengo miedo a la oscuridad? Chuchundra Chuchundra era una avestruz diferente a todas las que conoces Sí, y es que Chuchundra era enana Y además le tenía miedo a todo Miedo al sol, porque según ella calentaba mucho Miedo a la lluvia, porque era mojada Miedo al viento, miedo a las cucarachas Pero Chuchundra, tú tienes que estar enferma Le decía Leopoldina Saca la cabeza y vamos a jugar Anda chica No, que no y que no Decía Chuchundra con su cabecita metida en la tierra Como suelen hacer las avestruces ¿Y si cuando estemos jugando aparece un fantasma? ¿O peor? ¿Y si cuando vayamos a jugar se hace de noche? Uy, me da una cosa Con el miedo que yo le tengo a la oscuridad Y así no paraba de decir cosas Tantas que Leopoldina se aburrió Y la dejó hablando sola Cuando Chuchundra se dio cuenta Intentó detenerla Pero ahí sí que se asustó Una sombra larguirucha y despatillada Estaba justo frente a ella Gritó con un grito de espanto Pero Chuchundra, que soy yo Le dijo Leopoldina a su amiga La dueña de la sombra que tanto espanto Había causado al avestruz Yo soy fea, pero no para tanto, mi hija Esta vez el susto sirvió para algo Chuchundra prometió nunca más sentir miedo Ni estarse escondiendo por gusto Desde entonces el avestruz, enano Disfruta de todo lo bueno y hermoso Que se había perdido El sol, la lluvia, el viento, la noche Y los juegos con Leopoldina Y hasta con su sombra Oye, miren, por ahí viene Carlos Carla, no te da pena que ese niño tan chiquitico Sea más valiente que tú Es verdad, y tú con tanto miedo Mira, Carlos, te presento a mis amigos del programa Nosotros animos ya, tú sabes, a pasar la tarde aquí contigo ¿Y todo esto para qué? Para jugar a las sombras A mí me gusta mucho Oye, pero para jugar a eso No se pueden encender más luces en el estudio No tienen que estar tantas luces apagadas No, porque si no, las sombras se van Carlos, tienes razón Y aunque a los niños nos gusten mucho jugar a las sombras No es solo un juego de niños Es un arte muy antiguo Sí, mi abuelo me lo explicó Es el arte de las sombras chinescas Pensándolo bien Me está gustando esta de las sombras chinescas Quiero aprender mucho más sobre ese arte Mientras que mi amigo Carlos prepara el juego Vamos a ver este video Miren para allá Las sombras chinescas son un arte folclórico Originado en las áreas rurales de las provincias chinas Este tipo de arte tiene que ver con el teatro de sombras Y fue muy popular entre los siglos XIV y XIX El efecto se consigue al interponer las manos u otro objeto En una fuente de luz y una superficie clara Logrando diferentes figuras Es una técnica hermosa Pero además requiere de muchas habilidades Las sombras, la crema de los siglos XIV y XIV Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.